La Administración Municipal hizo entrega del Plan Inicial de Desarrollo a Corpo Nariño en un documento preliminar que deberá ser consolidado junto con el Consejo Territorial de Planeación. Vamos a seguir trabajando en este mes de marzo, lógicamente con total participación ciudadana frente a determinados temas y en el mes de abril ya estaríamos dando la última ronda en el componente territorial para ya ir consolidando todo el proyecto en su fase de formulación. El Plan de Desarrollo está constituido en cinco pactos que involucran a la participación ciudadana con el ejercicio de gobernabilidad, el segundo tiene que ver con el medio ambiente, el tercero es lo social, el cuarto el ejercicio de paz, convivencia y seguridad y el quinto desarrollo económico. Todo tiene que ir en una total coherencia desde la formulación, desde la oferta institucional, desde la capacidad de respuesta y esto pues lógicamente en coherencia con los requerimientos de la sociedad, con las opiniones, con los pareceres de cada comunidad, pero sobre todo con las responsabilidades que también asumen desde la comunidad y lógicamente de entidades tan importantes como fundaciones y organismos de cooperación internacional que nos han acompañado en todo este proceso y que están dispuestos a seguir acompañando porque la gobernanza nosotros sí la queremos ejercer.